Bueno, es que quedó pasado, Dios quiera, no se pasara el inicio. No, 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 no. Quieres la locura, mi vida otra vez, son tuyos los besos que provocan mi emoción, y que me alucinan con el ine de pasión. Paso de este modo que me llena de placer Quieres a locura mi vida otra vez Habrá banquitos al oído jugando más y más con mis sentidos Dame un cariño, no pares nunca mi amor Mi felicidad, esta vacía, es tu amor Tú eres mío, yo soy tuya, tú no cabezas Mi felicidad, esta vacía, es tu amor Tú eres mío, yo soy tuya Y otra vez Son tuyos los besos que provocan mi emoción Y que me alucinan con el niño de pasión Paso de este modo que me llena de placer Quieres a delicia mi vida otra vez Habrá banquitos al oído jugando más y más con mis sentidos Dame cariño, no pares nunca mi amor Qué felicidad, esta vacía, es tu amor Tú eres mío, yo soy tuya Y otra vez Qué felicidad, esta vacía, es tu amor Tú eres mío, yo soy tuya ¿Cuántas veces? Mira, te lo voy a preguntar Muchísimas gracias